lunes 3 de junio arrancamos con un vídeo nuevo te voy a mostrar un lote que lo dividí en dos va a salir a la venta hoy en feria argentina de vinilos en facebook a las 14 horas una parte y el jueves la segunda parte mira qué lindo qué lindo lotecito que conseguí esto sale hoy esta primera parte de soda estéreo langis este difícil no aparece nunca solamente de época no está hereditado no es barato pero es un discaso que da para tener hermoso lo mejor de rem este disco no lo había visto nunca en vinilo es una edición brasilera acá no se editó esto estoy tentadísimo carmelo pero no yo me quedé con un par de cositas que te voy a mostrar en un próximo vídeo que te van a gustar esto es brasilero lo mejor de rem volvió a entrar una copia de disco verde sin lo que se ven que es caso por favor también entendió que es brasilero este o no no este es argentino en un estado de gemas mira este que perlita de bon jovi en argentina es un gran des éxito hermoso disco de tina voy a dejar grabado un vídeo para que salga también entre miércoles y jueves con un lote crudo que tengo ahí que es una locura un lugar nuevo que estoy consiguiendo discos de ue4 y éste no está en el mejor estado pero bueno sirve igual hay un tema que estaba feo el resto del disco va bien en vivo en moscú y esta edición brazuca de f y c de raw y de remix está buenísimo este disco brasilero el sello de esto es london todo esto que estoy mostrando ahora sale hoy a la venta de tracy chapman también brasilero se llama crossroads este disco acá tenemos uno de miguel mateos este es el que se reproduce de un lado al revés es un maxi es difícil y está bueno solos en américa el volumen 2 solamente yo tengo el 1 y el 2 la edición que vienen juntos esto salió las dos juntas y separados muy lindo disco de miguel mateos madonna like a player hermoso brazuca también una belleza de ren también tenemos green muy buen disco que también lo tengo la misma edición brasilera es un disco que da para tener de miguel mateos rocas vivas el mejor disco lejos nada es el que más escucho de miguel mateos mirá este de iron maiden esto se llama a tiempo en algún lugar caso de maiden edición argentina muy buen estado de lennon una edición brasilera los grandes éxitos de pet shot boys la tapita está toda escrita el disco está bien es un maxi de 45 este se llama siempre en mi mente lindo disco de los pets mirá esta perla de tol tol espíritu del edén edición nacional en estado hermoso vamos con midnight oil diesel on dust este disco es rock está bueno este disco no lo tengo es una edición brasilera también si no me equivoco y lujo con x tentadísimo también a quedármelo pero no lo vamos a hacer lo vamos a tirar a la cancha director clásico en buen estado uno un poquito vaqueta de los abuelos de la nada en vivo lindo disco compiladito y copando cabezas acá vienen temas nacionales esto de rock argentino esto viene de la navidad de luís bueno no 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 llego a leer si no es lente pero es un compilado que está bueno hay un par de estos yo los tengo estos estaban en los años 80 estaban a full esos compilados de wilson piquet hey jude una edición atlantic y después hay muchos electrónicos de la época por ejemplo este de josé de tarot que es un amigo se lo mostré su disco hablamos por whatsapp y varios así de dj y cosas que yo realmente no conozco mucho lo dividido en dos ahora vas a ver la segunda parte vamos con lo que queda esto sale el jueves mira la rata blanca guerrero del arco iris este disco salió en el 91 cuando se fabricaban muy pocos viñilos y hay muy pocos de estos y no se consigue fácil y más en buen estado de the police fantasmas en la máquina argentina estos los la ve pero no los provee de dire straits brothers in arms esto va a salir el día jueves a la cancha no hago ningún tipo de preventa esto sale el jueves a las 14 horas en feria argentina los abuelos de la nada himno de mi corazón el mejor disco para mí de ajá un clásico no me acuerdo cómo se llama este disco ajá no casa mayor y de ajá edición argentina una edición brazucca de supertrump breakfast in america que dijito eh mamadera hotel calamaro de calamaro que lindo lote una más de dire straits discazo tremendo mira este de roxel que belleza boludo este disco de punta a punta es un 10 este está medio vaqueta no lo probé todavía pero ya lo estuve viendo visualmente de los señalitos verdes contrarreloj de bolshoi friends mirá esta perlita de genesis para mí uno de los mejores discos de genesis acá viene mamas hermoso ejemplar argentino de supertrump tenemos brother where you won't eh... esta edición es argentina no? la de uno si de davy gibson no lo escuché este disco nunca no tengo idea si está bueno o no un doble de supertrump en parís de the cure standing on the beach los singles división argentina vamos con otro de petshot boys javier tremendo este disco un grandes éxitos de the police división nacional los singles que es hermoso sabés que este no lo tengo no? y no es nacional argentino la doble de otro más de petshot boys g art en todo discaso en todo discaso compiladito clásico de vibraciones 87 que trae lindas canciones y tenemos también de la máquina del sonido 2 un compilado música para sentir de verdad esto lo sacó coca cola tan bueno la música ochentosa alta civilización de los billins no aparece seguido este disco tampoco es el mejor disco de ellos pero está bueno y bueno después compiladitos electrónicos igual que la otra tanda que te mostré dj volumen 13 8 7 5 tanto los todos los volúmenes si te gustó el vídeo dale like y suscribirte voy a subir dos vídeos por semana nos vemos pronto chau